Madrid, 22 Dick, F, las lesiones, principalmente en el punto débil de Gareth Valle en el soleo izquierdo y una de Benzema, y la sanción que recibió Cristiano Ronaldo por empujar a un colegiado en la ida de la Supercopa de España, provocan que la BBC no se haya juntado en un terreno de juego desde el 23 de abril, curiosamente justo en el último clásico liguero que acogió el Santiago Bernabéu. Y fue durante pocos minutos, ya que Valle cayó lesionado en aquel encuentro que dejó una exhibición del argentino Leo Messi que dinamitó la liga pero no sirvió para que el Real Madrid no acabará conquistando el título. A los 38 minutos Marco Asensio sustituía al galés por su percance muscular y desde entonces nunca más se ha podido ver en un terreno de juego a Valle, Benzema y Cristiano juntos. Desde la operación a la que se sometió Valle hace un año, que le provocó estar ausente en 19 jornadas de liga de la pasada temporada, han sido contadas ocasiones cuando Zidane ha podido alinear a la BBC. El pasado 27 de noviembre, cuando el técnico ya veía a Valle preparado para reaparecer en Copa del Rey ante el Fuenlabrada tras superar dos lesiones en su soleo izquierdo que han marcado la presente campaña, no ocultó su deseo de verlos de nuevo juntos. Voy a jugar con muchos dibujos pero al mismo tiempo quiero ver a Gareth, Cristiano y Karim juntos. A los tres de vez en cuando porque es mucho tiempo que no están juntos y me gustaría verlos, manifestó. Fue la forma de adelantar un regreso de la BBC tras el partido de Copa, en el que Cristiano y Karim serían reservados, que tampoco se pudo dar posteriormente tras unas nuevas molestias físicas de Valle. Se había podido producir el deseado momento a inicio de campaña pero Cristiano fue expulsado en la ida de la Supercopa y cuando había cumplido los cinco partidos de sanción, fue Benzema el que cayó lesionado. En el Mundial de Clubes, cuando Valle vio la luz al final del túnel siendo decisivo en semifinales con el gol del triunfo ante Al Jazeera, ocupó el sitio de Benzema en los diez últimos minutos. En la final se repitió el cambio un minuto antes. Aunque la historia de los clásicos en el Santiago Bernabéu muestra que al Real Madrid le fue mejor sin la BBC ante el Barcelona que con su tridente, perdió tres y ganó dos, Zidane...